Cuando se trata de nuestra carrera, solo hay una pregunta. ¿Trabajarías duro o trabajarías poco? Estos profesionales dedicados y decididos definitivamente están haciendo un esfuerzo adicional cuando se trata de su trabajo. Sí, algunas personas realmente arriesgan sus vidas todos los días poniéndose en peligro solo para ganarse la vida. Estas personas valientes se enfrentan a todo tipo de peligros en el cumplimiento del deber sabiendo muy bien que un día pueden fichar en su trabajo y nunca volver a salir de allí. Bastante aterrador, ¿verdad? Desde reparadores que trabajan a 3.700 metros hasta bomberos que saltan de los aviones al infierno que los espera debajo. Estos son los 15 trabajos más peligrosos del mundo. Cazadores de miel. Uno de los trabajos más peligrosos del mundo es también uno de los más antiguos. Recolectar miel de abejas silvestres es una tarea peligrosa que podría costar la vida, pero eso no impide que muchas comunidades de todo el mundo se embarquen en esta misión mortal. Los expertos creen que la humanidad ha estado recolectando miel de colonias silvestres desde el año 8000 a.C. y todavía se puede ver a personas de África, Asia, Australia y América del Sur haciendo este peligroso viaje para recolectar miel de abejas asesinas. Dos veces al año en Nepal, valientes equipos de montañeses trepan por los escarpados acantilados del Himalaya para recolectar la dulce y deliciosa miel de la abeja más grande del mundo, la apis laboriosa. Han estado haciendo este arriesgado trabajo durante generaciones trepando cientos de metros hacia las montañas para alcanzar los panales de miel alucinógena que pueden venderse por 6 veces el precio de la miel normal. Si pierden el equilibrio y resbalan mientras intentan alcanzar a estas abejas enojadas caerían y morirían. Por lo general ahumarán a las abejas para que puedan llegar a la llamada miel alucinógena sin que les piquen todo el cuerpo, pero eso no hace que este trabajo sea menos peligroso. Vaya, esta debe ser una miel realmente sabrosa. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? Tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Desguace de barcos de Bangladesh Cuando los barcos gigantes llegan al final de sus vidas, más del 90% de ellos terminarán en India, Pakistán o Bangladesh, donde los trabajadores de enormes astilleros de desguace de barcos destrozarán el barco en busca de chatarra y acero. El astillero de desguace de barcos Chittagong en Bangladesh es el astillero de desguace de barcos más grande del mundo y emplea unas 200.000 personas para desmantelar estos enormes portacontenedores. La mitad de todo el acero de Bangladesh se recolecta aquí y aunque este trabajo es vital, también es extremadamente peligroso. De hecho, un organismo de control local afirmó que al menos un trabajador muere cada semana en este trabajo mientras que una persona se lesiona todos los días. No me gustan estas estadísticas. Si desarmar barcos es muy peligroso debido a la posible exposición a metales pesados, materiales peligrosos como el amianto y lo que se dice que son condiciones de trabajo muy inseguras. Este trabajo agotador implica romper acero usando herramientas simples como martillos y sopletes y se ha informado que el personal a menudo trabaja 6 días a la semana recibiendo tan solo 300 dólares al mes por todo su trabajo. Varias empresas navieras importantes como Maersk y Hapagloid incluso han dejado de utilizar los servicios de este tipo de astillero a pesar de que sus competidores cobran mucho más dinero. Sí, es difícil creer que estos peligrosos astilleros de desguace de barcos solían ser atracciones turísticas y estaban cerrados al público debido a problemas de seguridad, pero en realidad se podía caminar y ver a los rompebarcos en acción. Esperamos que todos lleven sus cascos de protección. Trabajadores de reparación en altura. No, esto no es un acto de circo. Este es solo otro día en la oficina para los trabajadores de mantenimiento en las líneas eléctricas de China. Excepto que su oficina está a miles de metros en el aire. Sí, estos valientes trabajadores de reparación arriesgan su vida todos los días para escalar las líneas de transmisión de energía caminando a lo largo de los cables como si fueran en la cuerda floja. Definitivamente necesitarás un buen sentido del equilibrio para hacer este trabajo. Estos trabajadores chinos atraviesan hasta 700 torres de transmisión de energía para realizar este mantenimiento tan esencial, alcanzando alturas de hasta 3.750 metros. Vaya, estoy mareado con solo pensarlo. Estas líneas de alta tensión deben manejarse con el mayor cuidado y precisión y solo los trabajadores más valientes y capacitados pueden ascender a estos rascacielos eléctricos. Oigan, al menos la vista es espectacular. Definitivamente hay lugares peores para trabajar que este. Soldadores de aguas profundas. Esta profesión de las profundidades marinas es oficialmente uno de los trabajos más peligrosos del planeta. Estos buzos altamente capacitados no solo tienen que sumergirse a grandes profundidades para realizar su trabajo, sino que también deben ser soldadores extremadamente hábiles. Sí, estos trabajadores submarinos son responsables de soldar tuberías y plataformas petrolíferas en alta mar, mantener centrales eléctricas y barcos y meterse en lugares a los que ni siquiera los robots pueden llegar. Los soldadores de aguas profundas pueden enfermarse gravemente al trabajar tan profundamente bajo el agua e incluso sufrir intoxicación por gas o electrocución. Seamos realistas, el agua y la electricidad nunca han sido una gran combinación. Sí, realmente necesitas saber y estar informado cuando trabajas en condiciones tan peligrosas. Afortunadamente existe una compensación bastante impresionante por trabajar en una industria que podría costarte la vida. Estos maestros soldadores pueden ganar unos fenomenales 1500 dólares al día, incluso llegando a recaudar la increíble suma de 300 mil dólares al año. Digamos que esto puede ser mortal, pero la soldadura en alta mar es muy rentable. Paracaidistas Volando profundamente en bosques remotos en pequeños aviones, estos paracaidistas tienen el aterrador trabajo de saltar de un avión y caer en un incendio forestal que los estará esperando allí abajo. Este trabajo altamente especializado es uno de los trabajos más exigentes en todo el departamento de bomberos y requiere que los trabajadores estén en óptimas condiciones físicas, además de pasar una serie de pruebas psicológicas para demostrar que tienen lo que se necesita. Una vez que han sido arrojados al lugar del incendio, un paracaidista lleno de comida, agua y equipo de extinción de incendios se deja caer a su lado para que el saltador de humo sobreviva en el bosque en llamas durante 48 horas consecutivas. El primer salto de estos paracaidistas se realizó en el verano de 1940 en el bosque nacional Nes Perse en Irajo y la tradición se ha mantenido fuerte desde entonces. Hoy en día se cree que solo hay 270 paracaidistas calificados para este servicio activo, lo que demuestra lo difícil que puede ser realmente este intenso trabajo. ¿Pueden verse ustedes mismos saltando de un avión en un incendio totalmente desatado? Quizás tengan lo que se necesita para ser un auténtico paracaidista de incendios. Vaqueros aéreos Seguro han oído hablar de los pilotos de helicópteros y de los vaqueros, pero han oído hablar alguna vez de este trabajo tan único. Estamos por supuesto hablando de los vaqueros aéreos, un trabajo peligroso pero ciertamente asombroso que ve a los criadores de ganado volar por los cielos para rear a su ganado. La recolección de ganado en los enormes ranchos de Australia solía llevar alrededor de un mes, pero gracias a la tecnología moderna miles de vacas pueden ser atendidas en solo cuestión de días. Pero esta conveniencia tiene un costo. Volar un helicóptero tan cerca del suelo es a menudo lo que los pilotos llaman la zona de hombre muerto debido al hecho de que la falla del motor podría resultar en un choque inmediato contra el suelo, potencialmente lesionando o incluso matando a quien esté dentro. Combinando esto con el hecho de que el ganado a menudo puede llevarlo a las copas de los árboles y obtendrán una receta infalible para el desastre. De hecho se informa que varios vaqueros aéreos mueren cada año en accidentes. El seguro para este trabajo súper peligroso es increíblemente caro y un ranchero incluso afirma pagar más de 40 mil dólares al año para asegurarse por 2.5 millones de dólares. Wow, este método de arreo de ganado es solo para las almas más valientes y yo creo que me limitaría a montar a caballo. ¿Y ustedes? Trabajadores de la Rinconada. Esta controvertida mina en los Andes peruanos es uno de los lugares más peligrosos para trabajar del mundo. Ubicada en las montañas a unos increíbles 5 mil metros sobre el nivel del mar, la mina la Rinconada es oficialmente el asentamiento permanente más alto del mundo. Sin embargo creemos que es seguro decir que hay una razón por la que la gente no suele vivir tan alto. Y eso es porque no es seguro en lo absoluto. Esta peligrosa mina es abundante en oro y decenas de miles de trabajadores se mudaron aquí para intentar sacar provecho de este metal precioso, sin embargo este gran auge de personas en el área generó condiciones de vida bastante terribles. Sin frontería ni saneamiento no pasó mucho tiempo antes de que esta mina milagrosa se convirtiera en algo muy sucio. Sin mencionar el hecho de que la montaña está contaminada por mercurio tóxico que se filtra desde la mina. Hasta 30 mil personas se mudaron a la Rinconada durante 8 años pero la calidad de vida no mejoró mucho a medida que pasaban los días, las semanas y los meses. A pesar de que el precio del oro se disparó un 235%, muchos mineros trabajan sin paga y tratan de encontrar oro para guardarlo para ellos en sus días libres y estar tan alto en las montañas definitivamente también afecta al cuerpo. La hipoxia es un riesgo muy real en la Rinconada y los bajos niveles de oxígeno pueden causar daño a los órganos y otras condiciones de salud graves. Ya saben lo que dice el dicho, no todo lo que brille es oro. Vuelo salvaje Cuando vives en las partes más remotas del norte de Alaska y Canadá es esencial confiar en estos pilotos de vuelos salvajes para muchos de los elementos básicos de la vida. Sí, estos valientes pilotos navegan por el desierto para entregar víveres, correos, suministros médicos e incluso recoger pasajeros que están aislados del mundo exterior por terrenos difíciles y bosques impenetrables. Sin embargo, estos aviones no son como las aerolíneas que todos conocemos. No hay clases ejecutivas en estos pequeños aviones. Los pilotos a menudo tienen que volar en condiciones climáticas extremas con poca visibilidad sin la seguridad de los controladores de tráfico aéreo y realizar despegues y aterrizajes en pistas de aterrizaje estrechas y provisionales que han construido en medio de la nada. Si este es un trabajo extremadamente peligroso y si algo sale mal podrían quedar solos en el bosque infestado de osos durante semanas. Los choques de estos vuelos son bastante comunes y solo el estado de Alaska experimenta un promedio de 26 accidentes de aeronaves pequeñas cada año a pesar de su población relativamente pequeña. Si alguna vez se encuentran en un avión de este tipo es posible que deseen abrocharse el cinturón de seguridad y agarrarse fuerte. Podría ser un viaje lleno de baches. Guías de safari. Imagínense pasar todo el día rodeado de uno de los depredadores más mortales de nuestro planeta. Bueno, eso es exactamente lo que un guía de safari tiene que hacer día tras día. A menudo al comenzar el día al amanecer, un guía de safari tiene que levantarse antes de las 5.30 am para que el espectáculo comience a funcionar. Conduciendo a los turistas en un ship especial 4x4 o a veces a pie, es su trabajo asegurarse de que los invitados emocionados puedan ver animales peligrosos como leones, leopardos, hienas e hipopótamos. Si, el guía del safari en realidad busca a estas criaturas y también es responsable de la seguridad de su grupo. Por esta razón estos guías están capacitados en habilidades de supervivencia en la selva, así como en el manejo de armas de fuego y primeros auxilios extensivos. Más vale prevenir que lamentar. No querrán que los pillen desprevenidos cuando se trata de una manada de leones hambrientos. Un día normal en este tipo de trabajo puede implicar caminar por kilómetros bajo el sol ardiente, navegar por caminos y senderos con baches en vehículo y poder responder a todas las preguntas candentes de los visitantes sobre la naturaleza africana. Si, este trabajo no es como un paseo en el parque. Cazadores de tormentas. La mayoría de la gente corre y se esconde ante los tornados mortales, pero no es el caso de los cazadores de tormentas. Este trabajo increíblemente arriesgado requiere correr hacia el peligro sin importar donde esté. Si, los cazadores de tormentas viajan a lo largo y ancho del país siguiendo enormes sistemas de tormentas, a veces incluso cruzando fronteras para vigilar el ojo de la tormenta. Los cazadores de tormenta profesionales rastrearán el clima extremo para informar a las autoridades y muchos incluso estarán calificados en investigación meteorológica. Si, los científicos también tienen trabajos peligrosos, ya lo saben. Cada año, solo en los Estados Unidos experimentan hasta 1.253 tornados y estos valientes trabajadores y trabajadoras son responsables de perseguir a los tornados y vigilarlos. Conduciendo en un camión blindado, encerrado en una jaula antivuelco de acero, este vehículo es el único entre sus clases. En algunos casos, un tornado o huracán puede ser lo suficientemente poderoso como para hacer volar casas enteras, por lo que conducir hacia un tornado en este automóvil puede ser bastante petrificante. Por supuesto, no a todos los cazadores de tormentas se les paga y muchas personas lo hacen como un pasatiempo, pagando por su equipo y viajando con el dinero de su propio bolsillo. Claro, es un pasatiempo extraño, pero no se puede negar que es una verdadera descarga de adrenalina. Trabajadores de líneas de servicios públicos En el pasado, trabajar en líneas de servicios solía significar algo completamente diferente. Si los trabajadores de líneas han estado arriesgando sus vidas desde la década de 1890, ayudando a construir y reparar torres de transmisión de energía eléctrica y líneas de telecomunicaciones. Sin ellos, no podríamos cargar nuestros teléfonos, navegar por la web o incluso encender una bombilla. Así es, estos valientes trabajadores se ponen en peligro todos los días y el trabajo de servicios públicos se consideraba el trabajo más peligroso que se podía hacer en la década de 1930. Hoy en día sigue siendo una de las 10 profesiones más peligrosas según las muertes anuales y alrededor de 30 a 50 trabajadores de cada 100.000 mueren durante su trabajo cada año. Los riegos incluyen caer desde cientos de metros, quemarse con cables con corriente y, por supuesto, electrocutarse. Por esta razón, los trabajadores deben usar uniformes de goma especiales para aislarlos de la electricidad. Los trabajadores de líneas de servicios públicos se capacitan como aprendices y estudian durante cuatro años antes de poder comenzar esta carrera profesional altamente calificada y peligrosa. A menudo tendrán que aventurarse en las líneas eléctricas durante tormentas severas para tratar de que la ciudad vuelva a tener red eléctrica asegurándose de que los hospitales, las escuelas y los hogares permanezcan en funcionamiento y muchos trabajadores de la línea se lesionarán durante este proceso. Incluso se estima que la tasa de mortalidad es del doble de la de los policías y bomberos. ¿Quién sabe? ¿Trabajadores de líneas de servicios públicos? Les agradecemos. Bomberos ¿Cuál es el primer trabajo en el que pensamos cuando imaginamos las carreras más peligrosas de todos los tiempos? Probablemente un bombero, ¿verdad? Estos superhéroes de la vida real son responsables de salvar vidas, proteger a la gente de incendios mortales y de vez en cuando rescatar a un gatito de un árbol. Estos increíbles socorristas abordan explosiones incendios forestales e incluso emergencias que amenazan con la vida. Sí, los bomberos lo hacen todo. Y al hacerlo ponen en riesgo sus propias vidas, poniéndose en peligro de sufrir quemaduras graves, inhalación de humos letales e incluso ser aplastados por el derrumbe de edificios. También hay que pensar en el daño a largo plazo. Afecciones como asma, tensión cardíaca y daño pulmonar son un riesgo grave para la salud de los bomberos. Sin mencionar el hecho de que trabajan turnos ridículamente largos, a menudo durmiendo en la estación de bomberos. Sí, los turnos de 24 horas son comunes en esta profesión y los bomberos siempre deben estar listos para correr y saltar al camión. Después de todo, el fuego no se toma días libres. Técnicos en turbinas eólicas Es una de las profesiones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y también es una de las más mortales y peligrosas. Sí, los técnicos de turbinas eólicas tienen un trabajo increíblemente importante que hacer, mantener a la nación alimentada por energía verde renovable. Estos técnicos altamente capacitados subirán cientos de metros en el aire para inspeccionar, solucionar problemas y reparar turbinas eólicas llevando consigo herramientas y equipos extremadamente pesados. Algunas de estas turbinas altas como rascacielos son incluso más altas que la estatua de la libertad. Los riesgos incluyen caer desde una gran altura, quemarse en espantosos destellos de arcos e incluso esquivar los láseres de energía producidos por los transformadores de alta potencia. Sí, estas cosas son tan peligrosas que un rayo láser podría cortar a un humano por la mitad. Wow, menos mal que se trataba de energía limpia. Pescadores de aguas profundas ¿Alguna vez se han parado a pensar de dónde vino ese pescado en que tenemos en nuestro plato? Lo más probable es que fuera capturado por un pescador de aguas profundas que arriesgó su vida para atrapar su salmón. Si estos pescadores que trabajan en las condiciones más mortales de los mares agitados que rodean Alaska a menudo trabajan en turnos de 20 horas, con solo un par de horas de luz al día. Cuando están en el océano nadie puede oírlos gritar. Estos valientes marineros arrastran redes y jaulas que pesan cientos de kilos enfrentando el riesgo de ser arrastrados por la borda por una ola rebelde o los fuertes vientos del mar. Incluso se sabe que las cubiertas a bordo de sus barcos de pesca se congelan, lo que provoca condiciones aún más peligrosas. Los pescadores de aguas profundas representan un tercio de todas las muertes ocupacionales en Alaska cada año y hay increíblemente unas 117 muertes cada año, en promedio por cada 100.000 pescadores. Un estudio de la universidad de Oxford incluso encontró que las personas que trabajaban en el mar tienen 50 veces más probabilidades de morir en el trabajo que cualquier otra persona. ¿Pero entonces realmente vale la pena? Bueno, eso depende de lo que consideren más valioso, su seguridad o el dinero que pueden conseguir con este trabajo. Si estos pescadores pueden ganar hasta 50.000 dólares en un periodo de 3 meses, de repente este trabajo no parece tan malo después de todo. Ordeñadores de veneno de serpiente Y ahora es el momento de nuestro último trabajo mortal. Si esta profesión petrificante es oficialmente uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Así es, ordeñar serpientes es un trabajo que existe y no se parece nada a ordeñar una vaca. Eso es porque estos valientes profesionales en realidad están ordeñando veneno directamente de los colmillos de serpientes venenosas todo en nombre de producir antídoto. Si estos trabajadores están arriesgando sus vidas para salvar otras vidas. Es bastante noble cuando lo piensan. Los expertos estiman que cada año ocurren entre un millón y cinco millones de picaduras en todo el mundo y cada una de esas heridas podría necesitar una dosis de antiveneno que salve vidas. Los ordeñadores de veneno de serpiente trabajan en sus oficinas también conocidas como serpentarios manejando serpientes vivas todos los días para extraer este valioso y esencial fluido. Imagínense despertarse todos los días y poner los dedos tan cerca de los siniestros colmillos de una serpiente. Claramente aquí se necesitan nervios de acero. Algunas personas se pasan la vida trabajando en un escritorio pero otras tienen que arriesgar su vida y sus extremidades para ganarse la vida. Si el mundo está lleno de trabajos peligrosos pero alguien tiene que hacerlos, ¿por cuál de estos trabajos arriesgarían todo? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. También pueden suscribirse para recibir más contenido de Archivos Perdidos. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima. ¡Gracias!